Y ya estamos creando la USB booteable de Linux Debian. El sistema va a quedar configurado entonces dual boot con Windows 11 junto a Linux Debian 11. Aunque después voy a hacer una actualización desde Linux Debian 11 a Linux Debian 12, que va a ser la próxima versión estable de Linux Debian. Linux Debian 12, que se va a llamar Bookworm. Ok, ya terminó la creación de la USB booteable, así que aquí le damos cerrar. Podemos cerrar Firefox también. Y voy a cerrar esto nuevamente. Ok, lo que sigue es apagar nuevamente el equipo, prenderlo e ingresar al setup para configurar el setup para que arranquemos desde la USB que acabamos de crear con Rufus, la USB de Linux Debian. Aunque hay un detalle adicional y es que aquí en mi equipo yo tengo, observen que aquí ya está la unidad D que es la USB que acabamos de insertar y que ya tiene aquí el logo de Linux Debian. Pero aquí tengo un único o una única partición que sería el disco C. Y entonces tenemos que hacer primero una reducción de esta unidad C para poderle darle espacio a Linux Debian. Entonces esto se va a hacer con, lo podemos hacer aquí directamente en Windows. Clic derecho en este logo, en el logo de, en el menú de Windows. Y aquí vamos a administración de discos. Y observen que aquí está el disco 0, sería el disco interno de 447 gigas exactamente. Y aquí tiene tres particiones. La partición número 1, que sería de 100 megas, que es la partición del sistema EFI. La partición número 2, que sería la unidad C. Y aquí tenemos la partición de recuperación de Windows de 638 megas. Entonces, esta partición de aquí, de Windows, vamos a dar clic derecho. Y le digo reducir volumen. Ok, entonces aquí podemos darle el tamaño que queramos para dejar el espacio reservado entre... Podemos reducir lo que queramos. Esta partición podría ser 50 y 50, 50% para Windows o 50% para Linux. En este caso voy a dejar la partición de Windows solamente con 100 megas, 100 gigas. Así que aquí tengo que darle un valor. Creo que es este. Según las cuentas, vamos a ver. Perfecto, entonces aquí va a quedar la unidad C, va a tener 100 gigas y voy a reservar 346.39 gigas para Linux Debian. Y aquí... Algo adicional es que a mí me gusta dejar una partición de NTFS para que sea como la partición que me sirve para mover archivos entre Windows y Linux. Así que aquí, en el espacio que tengo no asignado, voy a crear un nuevo volumen. Siguiente, y voy a decir que sea de 10 gigas, eso sería 10.240 megas. Siguiente. Y va a ser la unidad E. Perfecto, siguiente. Tipo NTFS. Podemos ponerle aquí que va a ser la unidad D. Finalizar. Ok, entonces ya hemos hecho el particionado o la reducción de la unidad C y tenemos la unidad C con 100 gigas, una partición D que tendría 10 gigas. Y tenemos en este momento 336 gigas no asignados o libres y en este espacio vamos a instalar Linux Debian. Así que aquí cerramos. Aquí cerramos y vamos a apagar. Ok, apagado y entonces voy a prender nuevamente e ingresar al setup F10 de nuevo. Y ahora vuelvo otra vez avanzado, opciones de inicio. Y aquí en el orden de arranque Wifi, entonces tenemos en el primer orden sería el boot de Windows y en el segundo estaría la USB que ahora sería la USB de Linux Debian. Enter y dejo que la USB ahorita quede de primera en el orden de arranque. Escape y aquí daríamos salir. Así sopor y el arranque seguro también debe estar desactivado. Y entonces aquí le damos salir. Guardamos los cambios. Y ahora el computador va a arrancar desde la USB de Linux Debian. Linux Debian 11 que fue la que creamos con Rufus. Este es el menú de instalación de Linux Debian. Tenemos la primera opción que dice graphical install, la segunda opción que dice solamente install, opciones avanzadas y otras dos opciones adicionales. Normalmente se utiliza la primera gráfica listal, esto sería que me permite utilizar el mouse y esta segunda sería únicamente con el teclado. Vamos a utilizar la primera que es la más sencilla, gráfica listal. Lo primero es seleccionar el idioma español está por cerca de la S, Spanish. Continuar. Seleccionamos la ubicación, continuar y la configuración de teclado normalmente es latinoamericano o español. Voy a seleccionar español, voy a seleccionar español, aquí está detectando la USB, que esté todo bien configurado o que esté en todos los archivos. Y sigue la detección del hardware de red. Ok, esta advertencia que sale aquí es porque hace falta el firmware para configurar el Wi-Fi o la tarjeta de Wi-Fi, que sería el firmware B43. Pero yo tengo una conexión por cable de red, una conexión por cable directo, entonces por ahora no voy a configurar el Wi-Fi. Aquí es importante o en este punto es importante, observen que aquí dice desea cargar los controladores que faltan desde un medio extraíble o de un medio extraíble. Entonces aquí está marcado por defecto la opción sí. Si yo le doy continuar, él supone que yo tengo otra USB que voy a insertar y ahí estaría el firmware del Wi-Fi. Y no importa cuántas veces le dé continuar, él va a seguir aquí en esta misma opción, esperando que yo inserte una USB. Para salir de este paso, aquí tengo que darle no y continuamos. Y entonces, como no tiene la configuración del Wi-Fi o no puede configurar el Wi-Fi, va a hacer la configuración de red con el cable directo o con la tarjeta de red. Aquí ya encontró la tarjeta ENP algo y va a hacer la configuración por DHCP. Configurando la red con DHCP. Perfecto, ya estamos entonces y ahora damos el nombre de la máquina, sería Debian. El nombre del dominio aquí se podría dejar en blanco o podemos dar un nombre inventado, por ejemplo local.host. Se supone que no hace nada en esta configuración que tengo aquí, local, no importaría. Sigue configurar los usuarios y las contraseñas. Lo primero sería ingresar la contraseña para el root. Aquí ingresaríamos una contraseña para el superusuario. Pero aquí dice que si dejo este valor en blanco, entonces se va a deshabilitar la cuenta de root y la cuenta que creemos a continuación va a quedar con permisos para convertirse como el usuario administrador utilizando la orden sudo. Es decir, que si yo dejo esto en blanco, mi usuario va a quedar al mismo estilo de Ubuntu o Linux Mint. Así que lo dejo en blanco y ahora sí, el nombre del usuario. Este primer nombre puede aceptar o acepta espacios. Y aquí si damos el nombre del usuario sin espacios. E ingresamos la contraseña del usuario. Y la repetimos. Entonces, esta contraseña va a servir para el usuario, para que pueda ingresar a la sesión gráfica y también para dar comandos con sudo. Ok, lo que sigue es el particionado del disco. Tenemos la primera opción que dice guiado, utilizar el espacio libre con tipo más grande. La segunda opción sería utilizar todo el disco. Tener cuidado que si seleccionamos la segunda opción, va a borrar todo lo que tengamos. Es decir, va a borrar Windows 11. Y eso no lo queremos. La tercera y cuarta opción sería si lo queremos configurar tipo LVM. Y la última opción sería en el modo manual. Así que, la opción más sencilla en esta configuración sería dar la primera opción, utilizar el espacio libre con tipo más grande, Enter. Y aquí van a aparecer estas tres opciones. Todos los ficheros en una única partición, o separar la partición Home, o esta última, separar tanto o crear particiones Home, Bar y TMP temporal. Observen que si yo le diera esta, la primera entonces, observen cómo ha creado o cómo va a crear el particionado en forma automática. Estas particiones de arriba son las particiones que corresponden a Windows. Esta sería LSP. Esta sería la unidad C, que sería de 107.4 GB. Esta sería la unidad D, que creamos de 10 GB. Y va a crear esta sexta partición, que sería la raíz de 360 GB. Y crea un área de intercambio de 1 GB. Si no queremos hacer esto, podríamos devolvernos, dar nuevamente Continuar. Creo que aquí, Particionado, Guiado. Damos nuevamente aquí en Continuar. Aquí volvemos otra vez, y podríamos decirle, separar la partición del Home, o separar la partición Home. Y entonces va a crear estas opciones, o estas particiones. Ahora va a crear una partición raíz de 30 GB. De nuevo, un área de intercambio de 1 GB. Y una partición Home de 330 GB. O esta última opción, si quisiéramos hacer un particionado. Separando, separando tanto la raíz, bar y TMP, los temporales. O podemos hacer el particionado en forma manual. Entonces voy a dar de nuevo, retroceder. Aquí nuevamente en el particionado del disco. Entonces voy a seleccionar la última opción de un particionado manual. Y tengo nuevamente 361 GB de espacio libre. Entonces voy a crear una primera partición. Que la voy a dejar de... 8 GB, que sería para la swap. Al principio. En el sistema de ficheros le voy a decir que va a ser el área de intercambio. Continuar. Continuar. Y aquí les tengo que decir, se ha terminado de definir la partición. Continuar. Perfecto. Entonces ya tengo el área de intercambio. Y tengo 353 GB de espacio libre. Voy a crear una nueva partición. Continuar. Crear una nueva partición. Continuar. Va a ser la partición raíz. Voy a dejarla de 40 GB. Continuar. Va a ser al principio. El punto de... Sistema de archivos sería... Sistema de ficheros CXT4. El punto de montaje de la raíz. Continuar. Continuar. De nuevo. Tengo que marcar la última opción. Se ha terminado de definir la partición. Continuar. Y este espacio libre que tengo 313 GB. Este espacio... Creo una nueva partición que sería el home. Perfecto. Utilizar también tipo EXT4. El punto de montaje sería el home. Y aquí le damos que se ha terminado de definir la partición. Perfecto. Entonces ya tenemos el particionado que queremos. Sería un área de intercambio de 8 GB o la swap. Una partición de 40 GB para la raíz. Y una partición de 313 GB para el home. Y aquí tengo que dejar marcado la última opción. Finalizar el particionado. Y escribir los cambios en el disco. Y dar continuar. Desea escribir los cambios en el disco. Le decimos que sí. Ya se instaló el sistema base. Y lo que sigue es configurar el gestor de paquetes. Voy a seleccionar Estados Unidos. Continuar. Y selecciono d.debian.org. Esta opción la dejamos en blanco. O yo por lo menos no necesito pasar por ningún proxy. Aquí en este punto le decimos que sí. O que no. Lo que sigue ahora es seleccionar los programas. O básicamente seleccionar el escritorio que queramos utilizar. Por defecto está marcado Genome. Está marcado entorno de escritorio Debian. Genome. Y esta última opción que sería utilidades estándar del sistema. Si quisiéramos una instalación mínima. Es decir, sin entorno de escritorio. Desmarcaríamos estas dos opciones. Y solamente dejaríamos la última. Utilidades estándar del sistema. Pero quedaríamos con una consola TTY. Sin entorno de escritorio. O dependiendo de los gustos. Y de la capacidad que tenga el computador. Podríamos escoger XFCE o Cinnamon o KDE. O LXDE o LXQT. Si el computador es muy limitado de recursos. En este caso voy a seleccionar Genome. Y clic en continuar. Y ya con esto entonces empezó la instalación de Linux Debian. Dice que se van a instalar 1,402 paquetes. Como estamos haciendo la instalación con el disco NetInstall. O el disco de instalación por red. Aquí esto va a tomar un poco más de media hora. Mientras descarga todo desde la red.